Regresó de la feria, haciendo el cambrero Así es bolsillo, solo guía, pelusa y cartones sin premio Penso que hay demasiadas paraís en el trago entre huelen y el puerto Sombras nocturnas, sueños sin duda El chirriar de la novia, aún resuena en su mente En lo más alto y todas las amarguras verdes Ella se limpió la falda con el lazo que llevaba en el pego Bajo un cielo sin nombre, el amor difuso Al llegar la mañana, besó su medalla Al sol mambo atómico, pegando su vista y sus ganas Siempre junto si los brillantes no existen cuando el día duerme Pues para ser un fracasmo, besaba el muerto Sus padres volvían la tele en faja de calzón El abogado ya le dijo que aceptaron la lección del amor Así que pronto, pronto, sabría volar ¡A granographerio clavo! Era el fin con la cutie, mi restaba casi el cielo La verdad de arco iris deprimido y mejor duro en tiempo Se iluminó en cuanto ella apareció con su antorcha y su espalda Y al tragarse ya un fútbol, encendió el mundo vuelo Se puso a esperar, fumando un cigarro Ya le fue por contar que yo era un cráneo con un cuervo en el trago Ella salió por bambadina sin fijarse en que estaba estando Se iluminó entre la gente como el tiburí Y al día siguiente, al fin como la esperanza La realidad lo que no estaba era la feria que el domingo acabara La buscó de pueblo en pueblo con el coche que robó a su ex esposa Jamás volvió a verlo y el motor dijo basta Algunos dijeron que la vieron en la región Tocando por la gorra por las calles O tal vez en el metro O tal vez en el metro Que se casó con alguien y de 75 Que la habría retirado que la verdad lo que no estaba Que se desarrolló ¿Se trabajó Gacuerto? Este vuelve y flexibility Puerto Te trabajó Gacuerto Quero